Este es el aspecto de una parte de la grada de la Mena del Castillo, de un club que lleva desde el año 1963. Mirad la limpieza que tienen los asientos. Una dejadez total. Mira cómo está, mira cómo está el suelo. Mira, 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 mira. Mira, hay un espectador. Una dejadez total no. Lo siguiente. Sí, sí, si lo vamos a sacar todo. Mira, otro aficionado. Otro aficionado aquí. Tres aficionados. ¿Qué es más grande que los asientos? Espera, espera. Mira. Esto ya es... Esto ya es la dejadez del vertedero municipal de la Mena del Castillo. No hay derecho a esto. Las torretas de luz. Las torretas sin luz. Mira. No dejan subir. No cambian una bombilla. Una vergüenza. Y el árbol. El árbol más grande que el árbol, ¿eh? El árbol más grande que el árbol, ¿eh? Jajaja. Jajaja. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Mejorar. Mejorar.